Muy buenas a todos y besos chicos y bienvenidos a un juego random y que en este caso estamos en un juego llamado A Good Wife lo que es una buena mujer como bien estáis viendo en el título y me la han enviado un suscriptor y no sé realmente de que coño va esto porque parece que va a ser un juego un poco así como medio machista pero no quiero que a nadie le siente mal porque yo no soy nada de esto pero bueno, creo que el juego consiste en manejar como una mujer haciendo cosas muy raras así que vamos a darle a estar y a ver que nos encontramos aquí repito ya que yo no apoyo para nada en ninguna cosa machista, yo sé que el hombre tiene que hacer lo mismo que lo que hace la mujer tanto en todos los ámbitos de la vida, así que estupendo vale, pues aquí tenemos a mujer y como bien estáis viendo se encuentra en una cocina, pero que cojones vale, es un muñeco así como albancard, no tiene cara, es como una cara rosa y obvio, tengo que... no me jodas tío o sea, estoy hablando de los platos tío vale, aquí tenemos a nuestro marido que dice, donde está mi comida mujer, pero que cojones yo sería la mujer y le estamparía la... o sea y le tienes que cocinar, ¿en serio? vale, ¿y cómo cocino? vale, eh, eh hostia, le cocinó súper mal, pues que se joda a la próxima que se levante él y que coja su comida, dale su plato vete solo en la boca, pero por dios, ¿por qué quedan estos juegos? toma, si tienes tu comida ¿por qué a la próxima que me pidas comida te levantas y te la haces tú, ¿entiendes? dale, dale comida pero por dios, pero suéltale la comida bueno, supuestamente con el espacio, mira, puedo dar un beso dale un beso, ¿por qué no quieres? vale, el beso sí me parece bien, ah mira, si le vamos dando besos le va aumentando el amor ¿estás intentando envenenarme? no, para nada si lo que yo quiero es quererte mucho, bueno, vale, parece que el juego no solo consiste en la cocina, sino que podemos movernos por todo el resto de la casa, donde nos encontramos un sofá muy chulo, pero no me puedo sentar el sofá y el fútbol, como hace supuestamente metiéndonos en el mundo ya del machismo, después tenemos aquí, bueno, sería ver el fútbol con la cerveza, ¿no? como bien digo chicos, esto es un juego y no hay que tomárselo más allá, que luego me vendrán los comentarios diciendo, es un juego machista, no sé, me había un suscriptor y la verdad es que me quedo muy loco, a veces con los juegos que crea la gente ya sabéis que me podéis enviar los juegos randoms que queráis a presguimearrobaejo.es y bueno vamos a ver, toma un baño de burbujas ¡ah, mira cómo se baña! lo que pasa es que la cara que tiene es un poco WTF, ¿no? wey, mira, creo que nos hemos cambiado de ropa y todo nos hemos puesto una ropita de lunares oye, ¿puedo llevar a mi marido a la cama para hacer cosas de adultos? ¿puedo? mira, aquí está la cama oh, desvío hostia, ¿puedo coger una pistola? sí, sí, sí ¿qué cojones? ¿qué cojones acaba de pasar? a ver, a ver, a ver, a ver mira, marido mío antes me la has liado, lo sé antes me la has liado antes me la has liado diciéndome que no te ha gustado la comida que te he hecho incluso me has preguntado que dónde está mi comida pues solo hemos recibido un tiro y este hombre se llama Trevor que sepáis que es Trevor ¿cómo puedo dispararle? creo que si le puso el espacio lo mataré, ¿no? a la próxima que le empiezas un plato de comida como no te gusta la tortilla de patata está muerto toma por culo toma por culo y hemos terminado en la cárcel oh my god oh my god Dios Dios mío el juego que acabamos de jugar bueno, yo creo que vamos a darle un segundo intento por así decirlo porque ha sido muy, muy what the fuck estamos de nuevo en la pequeña cocina y vamos a ver si podemos hacer algo más que hoy no te voy a hacer de cocina mira, hoy puedo darle una cerveza dale una cerveza, toma a ver si lo emborracho y después lo voy a acabar matando de nuevo ahí tienes tu cerveza está dando mucho o no es suficiente miren, ahí veo su cerveza vale, vamos a cocinar a ver si podemos cocinar bien ahí ahí está, bien cocinado creo que esto le va a gustar bastante vamos a darle este plato de comida de nuevo y como no te guste te juro que te reviento mira, mira, si le gusta se lo come, se lo come vamos, dale besitos dale besitos que lo quieres dale besitos, mira, mira como aumentan los puntos mira, tenemos 46 un montón de puntos vale, parece que le gusta mira, dice que no está mal ¿cómo que no está mal? dale más besitos dale más besitos a ver si nos dice algo más ¿qué dice? ¿quién no le gusta a la mujer? claro, que le cocina eso pone en la descripción del juego que le da besitos y demás muy bien, a ver ¿qué más podemos hacer por aquí? ¿qué más puntos tiene la casa? porque lo de la pistola me ha matado ¿dejar a tu marido? ¿foro? no, pero ¿qué coño? vale, voy a darle y se dice mira, what the fuck ¿lo dejas? ok chicos estamos en el último intento para ver qué podemos hacer aparte más en la cocina porque esto es muy raro ¿puedo poner lavaplatos? claro que sí tócate los cojones ¿qué más puedo hacer? vale, puedo volver a lavar también los platos bueno, a ver si he puesto el lavaplatos el fregaplatos también luego a estas mujeres que no para de limpiar la policía que no te voy a dar mira, sí que le voy a dar la cerveza para ponerlo borracho y voy a volver a la parte de arriba para ver si me he dejado alguna habitación el juego es muy raro chicos o sea, es que ay Dios mío ay Dios mío yo mira que he visto juegos raros pero esta y aquí hay otra habitación que vamos a ver ¿qué es esto? vale, otra zona donde podemos ¿en serio? mira, ¿y se está ordenando? increíble acaba de ordenar la ropa eh, mira además puedo llame de nuevo ¿pero qué cojones? ¿y no me la puedo llevar para guardarla en la esta? es que se ve que la estamos como medio claro, la hemos sacado de la de lo que viene así mira, ¿puedo meter otra? ¿en serio? supongo que en un rato la sacaré la ropa o sea, que puedes hacer las cosas cotidianas de una casa creo que por eso la mujer al final se cabrea y dice mira, te mato ya porque es que me tienes hasta el límite vamos de nuevo a la parte de arriba que yo creo que vamos a final a ver, yo creo que lo podemos traer a la cama date más prisa la siguiente vez que le den por culo vamos a ver, verse ¿qué más podemos hacer aquí? y una puerta que no nos permite hacer nada yo diría que esta cama tiene que tener algo esto tiene que tener algo no puede ser que se quede así tenemos que traerlo no puede ser igualmente voy a bajar de nuevo le voy a hacer de comer para ver si avanza así el juego de alguna manera y después pues le voy a traer a la cama voy a intentar traer a la cama a ver, baja, baja a ver, ahí estamos vamos a ver te voy a dar un poco de comida te voy a dar lo que más te guste el maldito que está aquí bueno, dale besos que los besos también le gustan comentadlo bueno, y si dejamos que el love de queiga a cero ¿qué pasará? ¿me matará él a mí? me está poniendo como como blanco está azulito el tío vamos a cocinarle a ver además le voy a cocinar mala posta ahí, ahí que no le gusta nada la comida que le hemos hecho y que se enfade toma, tu comida abestosa a ver, está mal hecha está mal hecha seguramente me va a bajar los puntos mira, mira, mira ah, se lo come igual se lo come igual aunque la comida esté mala se la come igual vamos a esperar que pase un poquito el tiempo y dice eres terrible cocinando como tu madre pero, hijo ya está ya está como la mujer le de la embolia ahora mismo subo para arriba por la pistola y lo reviento vamos a esperar justamente que me baje a cero el amor para ver qué es lo que ocurre porque me estoy oliendo que aquí se va a volver loco alguien vamos vale, ahí está ya estamos llegando a ver qué es lo que ocurre lo va a cero y seguramente ya no me quiere no me quieres no me quiere y ahora si me voy me va a matar o algo es que esto tiene muy mala pinta ¿eh? ¿qué cojones? ya sé que me tengo que dar prisa pero yo creo que lo voy a matar ¿eh, chicos? el juego de los más extraños que he jugado en mi maldita vida ¿eh? a good wife se llama intenta dejaros el link en la descripción para que lo podáis jugar y que me digáis vuestra opinión pero el juego es muy muy, muy, muy pero que muy raro ven aquí, ven ven aquí que te voy a dar lo tuyo de nuevo porque eres muy mala persona díganme que no te gusta lo que te cocino a tomar por culo además se meten bastantes tiros ¿eh? así que unas y más chicos espero que os haya gustado que tenéis el link en la descripción que sabéis que dejando vuestros comentarios y vuestros fucolais me ayudáis mucho y que me comentéis un buen hombre comentadme un buen hombre en los comentarios ya que el juego se llama una buena mujer pues un buen hombre también así que eso que espero que nadie se haya tomado mal porque se meten un juego que nos vemos un abrazo muy grande y hasta la siguiente ¡FUCON!